Para caballos que vuelan en el desierto de Sonora El chumalía en el altar tiene un caballo que adora Se llama el 45 calibre de pistola Este a la santa bonito lo cuida la San Miguel Con Filipillo seguro nadie ha podido con él Dicen que mueve las manos que lo han visto correr Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ya se fue el güey Míralo 8, 9 Ya se fue el güey ¡Vámonos maros! ¡Vámonos maros! ¡Vámonos maros! ¡Vámonos maros! La San Martín ofendida con el cartucho lo reta Cuando el calibre es tan alto cartuchito no respeta En la yarda lo blanquea le repitió la receta En la cebolla el matorro casi logra la proeza Desean los del melletoso nuestro alazán Si que pesan pero el de la salmigue le ganó con la cabeza Moraga viejo coyote se lo digo con respeto Te dice Chuma Valencia con mi Jimena te reto De tu boca hacia medida lo que tu meta yo meto También los coyotes fallan y aquí esta vez les falló El Chumalia y su caballo las dos tierras le ganó En la baranda faquea cabeza arriba le dio Se despenso y falla como quieran llamarle Los que le quieran jugar dólares vayan juntando El Chumalia se los tapa pues todo le esta llegando